¿Cómo es posible que defender los derechos se vuelva a un riesgo tan terrible que hasta el asesinato y la impunidad después del asesinato? Samir era un actor principal también en la lucha contra el proyecto integral Morelos. Su asesinato es un asesinato político por la acción que se estaba haciendo, tanto de comunicación como de organización comunitaria de los diferentes pueblos en el estado de Morelos. Y es importante porque además también era un defensor de derechos humanos y del territorio, comunicador comunitario. Y es importante llegar a la justicia porque no podemos vivir en la impunidad en la que se vive en este país, porque la justicia es lo que necesitamos para poder también avanzar, sanar un poco esta herida, pero principalmente para que no se repitan estos hechos. Desde mayo de 2012 se empezó esta búsqueda de información, el tratar de dialogar con las autoridades, con la dependencia. Nunca hubo un trato digno, nunca hubo un trato respetuoso. Y creo que eso fue incrementando las sospechas de que las cosas no se estaban haciendo de la mejor manera. Y es claro que ante los hechos ha habido una omisión, complicidad de la fiscalía, para poder llegar a la verdad y la justicia en el caso de nuestro compañero. Por eso estamos exigiendo, desde el inicio exigimos la atracción del caso, pero bueno, ahora se ha dado la coyuntura en la que es posible que ya se haya traído esta investigación y vemos importante sacarlo del contexto de Morelos, dado que hay complicidad, hay responsabilidades posibles de tanto actores políticos y económicos en el Estado. Entonces, por eso vemos importante sacarlo hacia otro nivel, en donde pueda haber más posibilidades de investigar plenamente los hechos. El Estado mexicano debe saltar la deuda de acceso a la justicia y la verdad. La atracción es el primer paso. Después, la reorientación de la investigación en la que el contexto social y político sea la base para desarrollar las líneas de investigación relacionadas con el que hacer como comunicador comunitario y defensor de derechos humanos ante el proyecto integral Morelos. Gracias. Gracias por ver el video.